Hola, hoy te voy a enseñar a cómo activar Facebook Parejas si lo desactive. Si es que hemos desactivado por error Facebook Parejas, vamos a hacerlo muy sencillo. Simplemente vamos a irnos a la parte del menú, en la parte superior de la derecha. Aquí vamos a ir a la parte de menú y vamos a ir a ayuda y al servicio de ayuda donde dice reportar un problema. Vamos a irnos aquí y donde dice reportar un problema, aquí vamos a estar para hacer este reporte de que hemos desactivado Facebook Parejas y ya no nos aparece. Ahora simplemente continuamos con el reporte del problema y vamos a darle aquí en cuantías de reporte y ya está creando el reporte. Ya le ponemos no incluir y vamos a poner aquí cualquier producto. Esto es indiferente porque como tal no aparece Facebook Parejas aquí. Entonces vamos a sugerir cualquiera y vamos a hacer una descripción detallada de lo que hemos hecho. Si hicimos alguna impudencia, si hicimos algún error, que podemos cometer todo. Eso es totalmente natural. Vamos a escribir aquí en esto que es el problema que hayamos hecho, que es totalmente natural. Tampoco nos preocupemos. Vamos a escribir aquí reporte y eso es todo. Bueno, esperemos que el video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad.